En primer lugar, agradecerles no solamente que estén ahora aquí, sino que hayan estado en esta toma de posesión, en este inicio de un mandato que, como pueden suponer, estamos en el momento crucial, en el de empezar a trabajar, en el de saber, como nos ha recordado el presidente, qué quiere de todos nosotros durante estos cuatro años y en el que tenemos lo que para mí ahora mismo es una satisfacción y es que creo que somos personas todas muy comprometidas. Nos conocemos desde hace mucho tiempo por nuestras diferentes responsabilidades, somos unas absolutas convencidas del potencial de Castilla y León y sabemos que tenemos claramente marcada nuestra hoja de ruta. Nuestra hoja de ruta es, en primer lugar, el programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones y que tuvo la confianza de más de 500.000 castellanos y leoneses y, en segundo lugar, ese programa de investidura que, como tal programa electoral, pues se le han añadido algunos de los acuerdos que se han planteado con otros grupos políticos y eso va a ser nuestro trabajo. Un trabajo que el presidente nos ha insistido mucho y que, además, creo que corresponde muy bien a nuestra forma de entender las cosas y es que aquí hay una unidad. Aquí no hay compartimentos estancos. Aquí cada consejería tiene unas responsabilidades en las que, evidentemente, va a ser el titular, va a ser el que proponga, va a ser el que tome decisiones, pero el objetivo es conjunto. Y es conjunto en esas cuatro prioridades marcadas por el presidente. La primera, el empleo. Creo que lo ha dicho siempre, no hay mejor política social que el empleo y, en este caso, sigue siendo el gran objetivo de Castilla y León. Lo es del resto de España, pero es cierto que en Castilla y León, que afortunadamente en este momento tenemos esos pequeños síntomas y esas pequeñas esperanzas de ver cómo se va produciendo el cambio sigue siendo el gran objetivo. Porque estamos mejor, sí, pero no estaremos bien hasta que no desaparezcan pues esos casi 200.000 personas que en este momento no tienen empleo. El segundo gran proyecto que también lo une al empleo, en cierta medida, es mantener los servicios públicos esenciales. No solo porque sean el espíritu de una comunidad autónoma y de ese autonomismo útil, sino porque, además, esos servicios esenciales también de una forma directa e indirecta generan empleo. Por eso no podemos olvidar que van muy ligados y, además, quiere que siga siendo como hasta ahora, en el marco de la participación, en el marco del diálogo social, en la interlocución no solamente con los grupos políticos, que eso se hace en el Parlamento, en las Cortes Regionales, sino en la interlocución con los sectores sociales. Por eso, el diálogo social va a tener quizá una especial relevancia. Ya son muchos años en los que se ha conseguido fruto, pero en este caso va a tener esa ligazón a esa consejería de empleo y va a ser, pues como les digo, el instrumento para generar el empleo. Defendemos que la economía y, como pueden suponer, es la sabia necesaria para generar empleo. Sin una buena economía es imposible, tener empleo, pero también es verdad que no es suficiente solo con la economía. Por eso nosotros vamos a trabajar desde el empleo también teniendo o mejorando las condiciones de los empleados, es decir, esa empleabilidad en formación, en prestaciones sociales, en capacidad de adaptación. Es decir, economía, favorecer las empresas, favorecer todo lo que produzca creación en nuestra comunidad autónoma y también tener personas más preparadas para el empleo. Y pueden imaginar que los últimos objetivos, que son la cohesión social, Castilla y León, recuperar ese potencial del que siempre hemos sido unos convencidos, el equilibrio territorial, que es algo que en nuestra comunidad no se puede olvidar porque somos la más extensa. Yo, cuando veo una comunidad uniprovincial, pues es fácil ahí hablar de cohesión territorial. Aquí no, aquí es un reto, como es hablar de despoblación, como es hablar de regeneración democrática. Y eso es algo que también, al igual que les decía cuando empezaba con el empleo, nos ha insistido mucho el presidente y, por supuesto, estamos de acuerdo, es de todos. Somos nueve consejeros y un presidente. Independientemente de las tareas de cada uno, cada consejero conocerá lo que hace su compañero, se tomarán las decisiones conjuntamente y, pues, los grandes planes, las grandes estrategias nunca serán reinos de taifas. Será un proyecto de comunidad, un proyecto de Castilla y León. Desde hoy ya cada uno tenemos esos deberes conjuntos repasados por él y, a partir de ahora, cada uno elaborará su propio proyecto de consejería. Es decir, con ese guión que les decía, programa electoral y, sobre todo, programa de investidura, cada uno adaptará a los tiempos que considere necesarios, a las fórmulas que considere, una hoja de ruta propia de la consejería para que, a partir de ahí, pues, vayamos explicándoles a ustedes, mejor dicho, a los ciudadanos de Castilla y León, a través de ustedes, qué es lo que vamos a hacer. Por eso, pues, un gobierno que yo creo que estamos con los nervios propios de un inicio, pero con una seguridad, con una tranquilidad y con unas ganas de hacer cosas que nos las da, pues, el rodaje de muchos años bajo la dirección de Juan Vicente Herrera y que, desde luego, en Castilla y León, creo que en muchas cosas, y sin querer ser comparativa porque tampoco se trata de eso, en muchas cosas estamos muy por encima de otras comunidades. Y, desde luego, eso no lo podemos perder. ¿No se ha pedido que le podría definir en una expresión muy castellana? Sin prisa, pero sin pausa. Es decir, primero, todos tenemos que ser conscientes, salvo aquellos consejeros que repiten y que lo tienen, cuáles son nuestros objetivos, con qué contamos y quiénes creemos que son las personas mejores para llevar esos objetivos. Desde luego, no va a pasar el verano sin tener todos los equipos completos, pero tampoco se van a producir, pues, en los próximos días. Queremos que es una decisión suficientemente seria como para que nos permita el presidente, pues, tomarnos los días que nosotros creamos oportunos. Gracias. 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 No puede ejercer funciones de consejero que como le digo si hubiera que votar algo él como consejero no podría votar pero como puede comprender casi llegamos al absurdo imagínese que nosotros podría darse el caso de tener un consejo de gobierno y al acabar el consejo de gobierno decirle al señor portavoz venga que le explicamos lo que hemos hablado es decir que no es un consejero eso está muy claro él es el portavoz del grupo popular en las cortes regionales tiene muy claras sus funciones pero lo que es verdad es que aquí no puede haber un gobierno y unas cortes y un parlamento regional aquí tiene que estar todo unido por eso no hay mayor trascendencia porque no hace funciones de consejero